Ni que tú ves, ni que tú ves Inquietudes 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Un gusto y el agradecimiento que nos permitan ingresar a sus casas, como cada semana desde hace ya tanto tiempo. Bueno, hoy comenzó el Mundial. No vamos a comentar nosotros el partido, eso lo van a hacer los compañeros que están en deporte. Lo que sí queda en evidencia es lo que comentábamos días atrás sobre el Mundial. Tantas expectativas, incluso alguien del Gobierno Nacional que decía que nos íbamos a preocupar más por ganar el Mundial que por la inflación. Bueno, perdimos. Hoy no significa que no se pueda ganar el Mundial, ¿no? Falta muchos partidos todavía. Pero es evidente que después de esto, después del partido no cambia nada. La inflación sigue siendo la misma, la falta de vivienda la misma, la falta de trabajo la misma, la inseguridad la misma. Todo es igual. Entonces, el fútbol nos puede gustar mucho, puede ser la pasión de multitudes, pero no cambia la realidad. Pasó en el 78, salimos campeones. Incluso cambió la realidad. No. Bueno, muchos tal vez no se acuerdan o no estaban en ese momento. Pero también fuimos en el 86, campeones del mundo. ¿Cambió después la cosa? No, no cambió. Entonces, el fútbol no cambia la realidad. Y yo creo que eso tenemos que tener en cuenta. No perder de vista lo que está pasando, porque cuando nos distraemos, cuidado. Cuidado. Bueno, vamos a las notas. Días atrás estuvimos charlando con el concejal Salvat. Le preguntamos las PASO, le preguntamos de la boleta única, de varias cosas, de varios temas que son de actualidad, que se están planteando, que se están barajando. A mi entender, algunos los barajan por conveniencia, la ley de lema, por ejemplo. Esto nos decía. No, siempre las ganas, las ganas siempre están intactas en el sentido de seguir trabajando en un lugar donde los vecinos, los compañeros, como les llamamos a nuestro partido político, creen que nosotros estamos preparados. A mí siempre me gustó mucho lo social. Por eso mismo incurrí en las instituciones, trabajando muchos años. Bueno, hoy me encuentro en el Poder Legislativo, donde estamos como concejal, con nuestro grupo de trabajo, haciendo una parte política, una agrupación muy linda que se ha formado, con gente independiente, con compañeros, con gente de otros partidos políticos también, que van a dar sus opiniones. Más de todo, los vecinos. Los vecinos que son los que quizás hay que escuchar, ¿no? Tanto en nuestro rol como concejales y en cualquier espacio político, en este caso una agrupación, escucharlo. Y en base a eso uno sacar sus conclusiones. Porque a veces quizás podemos, puede haber muchos estudios, muchas ideologías, pero el día a día está en la calle. El día a día es ese vecino que se levanta a trabajar. Entonces hay que escucharlo y, como digo, escuchás a muchos y te dan ganas de seguir participando en política con las intenciones que uno tiene, con los proyectos, los objetivos que van en camino a lo que por ahí el vecino transmite, ¿no? A nivel nacional y algunos a nivel provincial, se oponen a las PASO, quieren que las PASO se suspendan. Algunos hablan de eliminar las PASO decididamente. ¿Qué opinás vos de las PASO? No, yo no estoy muy de acuerdo que se eliminen las PASO. La verdad que para mí es una buena manera de quizás dirimir un poco las cuestiones. A nivel partido político, ¿no? Sabemos que en los últimos años, bueno, apareció el PRO y ha estado dirimiendo sus fuerzas con la UCR. Siempre han tratado de hacer en su momento una oposición, en su momento un oficialismo. Y en lo nuestro también. Creo que nosotros, particularmente en Chajarí, el peronismo ha tocado, no sé si fondo, pero ha tenido unas lecciones muy malas. Y eso hace que aparezcan nuevas intenciones. Y estaría muy bueno que las PASO siga dando ese lugar a que se derima directamente ahí con el voto del vecino día a día, con los mismos compañeros. Para, bueno, que se busque la mejor opción para, ¿no es cierto?, como hablamos al comienzo, presidir el Ejecutivo. Yo, en lo personal, tendría que seguir las PASO. Bueno, la boleta única. La oposición a la boleta única desde el oficialismo provincial fue evidente hasta que aparece el gobernador un día y habla en favor de la boleta única. Más allá que ese que, bueno, hay que charlarlo y dialogar y resolver y qué sé yo. Pero, evidentemente, la palabra del gobernador no es una palabra de poco peso. ¿Qué opinás vos de la boleta única? También, es todo muy nuevo. Se está hablando muy cerca de las elecciones. Está viendo que, bueno, justamente el gobernador dejó la orden que, precisamente, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya no sea el que, bueno, empiece a hacer, a trabajar el debate y, bueno, y a escuchar las diferentes opiniones para tomar una decisión sobre, también, la boleta única, sobre las PASO y, bueno, la ley de lema. Que, bueno, en lo personal no estoy muy de acuerdo. Como digo, estoy de acuerdo con las PASO y, en ese caso, cualquiera de las dos opciones eliminará a las PASO. Bueno, entonces, yo creo que tendría que seguir como está. Estamos muy, muy cerca. No es fácil, quizás, la, qué sé yo, la parte de la explicación, de salir a la calle, de que el vecino entienda cómo es cada, cómo se vota, ¿no? Cómo se, creo que eso lleva un proceso y hubiese sido lindo las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, las de diputados, como para empezar una prueba y no justamente ahora, que estamos ya casi, sabemos que el 15 de diciembre se cierran las sesiones, ya que quedan las sesiones extraordinarias, pero hay que tomar una decisión, ¿no? Así que, bueno, en este caso yo, particularmente, no estoy de acuerdo con eso, Gustavo, ¿no? La ley de lema, hay provincias que las han sacado, las han quitado, hay otras provincias que hace poco las sumaron. Este, pero, si uno lo ve rápidamente, rápidamente, sería que depende de la conveniencia del que gobierna, lo que no es bueno para el sistema. Sería también muy complicado aplicar ahora un sistema de ley de lema que estamos ya encima, ¿no? Creo incluso que la constitución provincial no lo aceptaría. Hay provincias que lo han aceptado, sí. No, no, no estoy tan seguro si es inconstitucional o no, creo que no es así, pero, bueno, como usted dice, el gobernador, creo que ya dejó la orden de que se empiece a trabajar en la Cámara y, bueno, esperemos que la decisión sea la mejor y, como usted dice, no traiga ni perjudique, no traiga problemas ni perjudique al vecino, que es el que vota a cada ciudadano y que se tome la mejor decisión. No hay mucha información tampoco sobre eso, es más lo que uno lee, igualmente, los funcionarios quizás todavía, como dice, se está tratando, entonces no hay una decisión tomada, en base a eso tampoco se puede hablar mucho, pero, como digo, en lo personal, es mi opinión esa y, bueno, esperemos que pronto ya tenemos, como digo, hasta el 15 de diciembre hay tiempo y seguramente después hay una prórroga como para tomar decisiones, así que estaremos esperando y, bueno, lo que salga va a haber que salir a caminar las calles y explicarle al vecino cada uno cómo es el sistema. Pero también le preguntamos al concejal Salvat sobre el presupuesto municipal, ¿qué opinan ellos, no solamente ellos, los del bloque? El presupuesto municipal, la verdad que nosotros generalmente lo acompañamos, en general, por supuesto, y en particular no, porque a veces no estamos de acuerdo en diferente área lo que se ha presupuestado, ¿no? Justamente este año es de 4.700 millones, alrededor de un 108% más de lo que ha sido el año pasado, ¿entendés? Vemos que hay un nivel inflacionario importante y, bueno, seguramente han tomado esos parámetros. Pero, bueno, hay áreas, por ejemplo, que no entendemos, más allá de la explicación que nos ha dado la contadora, la secretaria de Gobierno, hay áreas que para nosotros el presupuesto tendría que ser un poco más porque justamente son necesarias, como es obra pública. ¿Cuánto es el presupuesto para la obra pública? El presupuesto de obras públicas nosotros, en base a lo que sacamos a lo del año pasado, es un 74% más. O sea que la inflación es mayor a... Es mayor a lo que se ha presupuestado. Y no así en áreas como Gobierno y Hacienda, que es un 119% a lo del año pasado. Entonces ahí creemos nosotros que hay una demanda importante en Chajarí de la parte de saneamiento y de obras públicas porque entendemos que la ciudad crece y crece, cada vez hay más pedidos de loteos, gente que quiere hacer su vivienda y eso hace que, bueno, que el municipio tendrá que invertir en obras de saneamiento, que es muy importante. Y viendo eso, las intenciones parece que no son las mismas, ¿no? Es lo que nosotros quizás entendemos. Y por ahí, esas son cosas de las que nosotros cuestionamos y no estamos un poco de acuerdo. En el hombro una hay muchas, pero justamente en base a eso siempre estamos un poco, no sé si en contramano, pero que no estamos de acuerdo en que también hay otra de las áreas que tránsito entendemos que también es una de las áreas que tiene que presupuestarse un buen dinero como para empezar a modificar. Más allá de que el Gobierno actual le quede un año, creo que hay áreas que se debería empezar a trabajar seriamente pensando en que el Gobierno que empiece en el 2023 sea de un partido u otro. O sea, esas áreas no se pueden modificar los proyectos que se puedan presentar, ¿no? Lo personal, cada área debería recibir el monto y analizarse verdaderamente en lo que se tendría que volcar dinero como beneficencia al vecino, ¿no? Lo que mejora del vecino. Y también hay una ampliación de este año que es de 550 millones. Esa es la ampliación del presupuesto 2022 que ingresó ahora, hay que tratarlo en comisión. Y bueno, eso se debe a los ingresos, ¿no? De coparticipación y otras cosas que, bueno, ahora hay que ver a dónde se lo reparte a esa ampliación del presupuesto. Esto nos decía Salvat de varios temas, de varios temas. Y por supuesto él sigue con las intenciones de llegar a ocupar el sillón mayor del municipio. Sigue con las intenciones. Válida, absolutamente. Un breve corte. Música 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 Pinturería del Centro Chajarí. Ofrecemos promociones y descuentos permanentes en nuestras marcas. Alba, Cetol, Bricol y Centro. Encontranos en Avenida 9 de Julio 3425. Hacenos tu consulta a través del WhatsApp 3456-402-213. El color habla de vos. Y en Pinturería del Centro lo sabemos. Música 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 La apicultura, amigo, en nuestra región y en toda la provincia es una actividad muy importante. Hace muchos años era una alternativa para algunos, pero también ya hace un tiempo es la producción más importante que tienen muchos apicultores. ¿Cuántas colmenas hay en Entre Ríos? A mí alguien me dijo que hay cerca de un millón, no sé. ¿Cuántos apicultores hay en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué pasa con la miel? Se vende, no se vende, el argentino consume, no consume, se exporta, no se exporta. ¿Qué pasa con el problema que hay con los citricultores? ¿Se soluciona, no se soluciona? Para conocer todo esto lo convocamos a Víctor Lovato con quien ya hemos hablado muchas veces del tema y hoy lo vamos a hacer nuevamente. Porque claro, el tiempo va pasando y las cosas van cambiando. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Gustavo. Gracias por invitarme por este espacio a tu programa. Muy agradecido. Es necesario. Yo creo que, vos me dirás si estoy equivocado o no, la apicultura ha crecido y para mucho es la actividad primordial. O sea, no como hace 40 años cuando era una actividad que tenía unas colmenitas y no. Pero hoy es la actividad primordial. Sí, hoy la actividad apícola dentro de, creo que general, está a nivel país, ha crecido, se ha desarrollado mucho estos últimos años. Entre Río ha apostado mucho en eso, en producción apícola, lo sigue haciendo. Hay mucha apicultura nueva, mucha juventud que se está iniciando. Y bueno, lo que ha también acompañado hace cuestión de dos años a tres años atrás, fue un poco el auge de los números que estaban, números en los negocios. La miel había tomado un buen valor y bueno, eso hizo que despegara mucho la actividad apícola. Alguien me comentó y leí también en algunas informaciones que hablaban que en Entre Río hay alrededor de un millón de colmenas. ¿Esto es así? Entre Río hoy está posicionada como la segunda provincia más productora de miel de la Argentina. Este, obviamente está en primer lugar Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y luego continúa Entre Río. Entre Río estos últimos años se ha destacado con muy buenas producciones, más que nada por la diversidad de montes naturales que tiene. Y por ahí, bueno, ha combinado, hay una combinación de clima, ambiente, que se han dado todas esas muy buenas producciones. Y eso hizo que la provincia crezca tanto en producción y en apicultura. Pero las estadísticas están dando, para mí están cerca del millón de colmenas en la provincia de Entre Río. Es mucho. Es mucho. Y dentro de la provincia de Entre Río lo que se destaca es nuestro departamento, Federación y Concordia, como los más productores de miel de la provincia. Acá tenemos dos tipos de miel, porque tenemos la miel del citrus y la miel del eucalipto. Sí. Bueno, la diversidad. Sí, sí, claro. La diversidad de producción, la variedad de miel que hay en la provincia es mucha. Porque tenemos mieles, nosotros conocemos acá en nuestra región la producción de miel de citro, que terminó hace un par de semanas, diría yo. Y bueno, y después, sabés Gustavo, que lo hablamos siempre, el tema de la transhumancia en las colmenas. Nuestro departamento, el 98% de las colmenas que tenemos en nuestra región, eso se traslada todo a otros lugares de la provincia de Entre Río y muchísimas fuera de la provincia de Entre Río, casos Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa. Esto no es de ahora, esto es desde siempre, de 40 años atrás, que se vienen haciendo esos movimientos de colmenas. Y bueno, y lo que yo siempre destaco y digo es, los que vivimos realmente la actividad pícola, hace muchos años nos iniciamos haciendo ese movimiento, esa transhumancia a otros lugares y buscando en realidad nuestra economía, nuestra sustentabilidad económica y eso nos ha hecho un poco crecer en la economía de cada productor y llegar a hacer inversiones importantes en lo que tenga que ver con vehículos de transporte y ese dinero que por ahí vamos a buscar a otros lugares, a otras provincias, venimos y lo invertimos en nuestra región, puede ser Chajarí, Federación, todo lo que es el departamento y eso es muy importante, eso por ahí no se conoce demasiado, los productores lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe. Nosotros decimos generalmente que la inmensa mayoría de los productores, no solamente de los apicultores, de los productores de nuestra región, la inmensa mayoría gasta su dinero aquí, no lo gasta en Miami. Claro, acá obviamente y siempre lo está haciendo para su progreso, o está haciendo una colmena más o está cambiando su vehículo, su camioneta, su camión. Hoy en la actividad nuestra se ha puesto muy de moda el trabajo paletizado de las colmenas, donde hay que hacer un cambio estructural en tener camiones más importantes, máquinas que levanten el paletizado, lo depositan los camiones, y eso lleva, obviamente tiene un número todo, y hay un cambio que se ha empezado a mostrar desde hace, diría entre dos y tres años, que empezó ese trabajo acá, y bueno, también viendo más allá de la mano de obra, que sigue existiendo mucha mano de obra en la actividad, también viendo que no siempre conseguimos, para hacer todos esos movimientos, mano de obra. Entonces, se ha puesto un poco revertir eso a través del paletizado de las colmenas. Hay un problema que no es nuevo, que está con los citricultores, no es que estén unos en contra del otro, sino que la citricultura con los productos que emplean y que deben emplear para tener buena producción, etcétera, suelen perjudicar al apicultor porque las avejas se mueren. Sí, mira Gustavo, con respecto a eso, nosotros estamos teniendo reuniones justamente en la Asociación de Citricultores de Villa Rosario, y la verdad que lo hemos planteado y con mucha voluntad, hay mucha voluntad de parte, primero la Asociación de Citricultores de Villa, una muy buena predisposición, gente del Círculo de Ingenieros del Departamento de Federación, también hemos estado el INTA, el SENASA, y la verdad que hemos tenido hasta ahora dos reuniones muy positivas, donde seguramente se van a seguir dando y bueno, la idea es ir evaluando todas esas cosas y obviamente hay un respeto por medio, donde cada uno tenemos que defender lo que hacemos y ponernos de acuerdo en eso y lograr sacar la mejor conclusión para el futuro. Yo creo que acá hay algo que es una ventaja importante, que tantos citricultores como productores se conocen. Totalmente. Desde siempre que se podría decir. Totalmente. Yo creo que esa ayuda a buscar una solución. No, no, sabemos de la importancia, o sea, hablando por ahí con el Círculo de Ingenieros, ellos reconocen la actividad de la abeja en el citru, reconocen en otras especies como, qué sé yo, girasol, polinización, el trabajo de la abeja pasa a ser un trabajo muy importante, que ya lo sabemos todos, la importancia de la abeja en el medio ambiente. Eso ya no se discute. No se discute ese tema. La gente, los ingenieros lo manifestaron, de haber encontrado mucha diferencia en producción, en el mismo citru y calidad de citru, por tener colmenas dentro de las producciones. Así que eso, para nosotros, que la parte de los ingenieros lo tengan presente, para nosotros es muy importante eso. ¿Aumentó la producción, el consumo de miel en la Argentina? Porque alguna vez que charlábamos con vos, era escaso el consumo. Sí, no, está creciendo. El consumo de miel en la Argentina se nota que crece. De hecho, los números hoy, hay mucha gente que se ha volcado al envasado de miel, porque los números hoy, económicamente, no son los mejores. Entonces, por ahí tiene un número un poquito diferente al vender la miel a granel y ponerla en un envase. O sea, hay una diferencia. Entonces, hay mucha gente que envasa y evidentemente, o sea, eso está marchando y eso muestra que la gente está consumiendo. La exportación. En algún momento había problemas, porque algunos países habían descubierto la miel, habían encontrado algún producto químico y entonces rechazaban la miel. ¿Qué pasa hoy? La miel se analiza toda. La miel, toda la miel que se va afuera de Argentina, al mundo, todo se analiza. No, hoy, o sea, hubo sus problemas, sí, pero bueno, son por ahí malas praxis de los productores, que por ahí, por querer probar un producto para curar determinada, o prevenir una enfermedad en la colmena, se equivoca, como, bueno, nos podemos equivocar todos y bueno, eso hizo que haya habido algunos inconvenientes. Pero eso ya no está pasando. Está muy controlado, para bien. Sí, hoy, los números a nivel afuera no están siendo los mejores. Sabés que la miel se está definiendo mucho por color, entonces, eso, los colores, las mieles de colores más claras son las que más están pidiendo en Europa y, bueno, y las mieles oscuras quizás se están quedando un poco, pero todo... La miel de citro es clara. Sí, la miel de citro es clara. Este... Lo que tenemos acá dentro del país es un presupuesto para producir, muy importante, una rentabilidad que no está siendo la mejor en este momento. Las mieles oscuras no se están comercializando porque el mundo no está demandando de eso por una cuestión de que, bueno, Europa también con cuestión de la guerra y otras cuestiones económicas de cada país se han estoqueado de alguna manera el año pasado y, bueno, y hoy no están demandando de ese producto que hoy está quedando en nuestros galpones. Va a salir eso. Pero... Hay que considerar que la miel no se echa a perder. Sí, o sea, la miel está... Lo que hay que tratar acá es tratar de comercializar eso antes de que aparezca la miel nueva, que está ya pronto a un mes, un mes y algo ya de aparecer o quizás antes en algunos lugares. Pero la miel se va a ir en algún momento. Lo que sí nos está ayudando la cuestión económica, los números no son los que el productor hoy requiere. Se habló no hace mucho, leímos algo, nos enteramos de, por lo menos, no voy a hablar de promesas, pero por lo menos intenciones desde alguien del gobierno de apoyar la apicultura de manera decidida. No sé si eso se ha dado o quedó en las intenciones. Bueno, yo, a ver, soy un tipo que estoy recorriendo la provincia de Entre Ríos permanentemente, la conozco muy bien, la parte apícola. No estoy viendo o encontrando productores que me dicen estoy tratando con... o el gobierno no está tratando de ayudar o están viendo algún crédito, algún... no estoy viendo esa parte, no la estoy viendo. Hace mucho tiempo que no la veo. Y, bueno, quizás sí he escuchado de parte del gobernador hace un tiempito atrás cuando se fue a Pimondia en... A ver, no recuerdo bien el país que se hizo, pero, bueno, estuvo la visita del gobernador. Y, bueno, y por ahí hay intenciones de abrir esto o darle un poco de forma a la apicultura. Y, bueno, eso espero que surja porque necesitamos realmente que la apicultura tenga un lugar en el mundo. La apicultura en la provincia de Entre Ríos tiene que tener un lugar en el mundo. Somos muy buenos productores de miel. La variedad de miel que produce Entre Ríos es muy buena calidad. Y, bueno, y es como que nuestras mieles deben ser valoradas de una manera. Pero, bueno, nosotros estamos para producir, para mejorar. Pero hay una parte que tiene que aparecer de parte del Estado provincial o nacional, no sé, donde debe apoyarse, apoyar más a la actividad. También todo esto que te digo porque lo leo, no porque me lo diga alguien que sabe como vos, por eso te convocamos a vos y te consultamos. Le digo algo que decía, bueno, que no le den crédito, pero que la presión impositiva la bajen, que sería una manera de ayudarlo. Sí, o sea, la realidad de la actividad está muy variada la cuestión producción. Hoy tenemos un clima que no está ayudando demasiado. Tenemos una sequía que nos está afectando muchísimo. Ya venimos desde el año pasado con temperaturas que sobresalen a lo normal. Entonces, todo eso afecta. Hay una parte, la apicultura en realidad es muy amplia y muy largo de explicar, pero la colmena es algo que necesita una determinada temperatura, un ambiente adecuado. Obviamente tiene que ver temperatura, pero hay temperaturas que pasan de un extremo a otro y eso está afectando muchísimo a las abejas. La exportación. Hace muchos años había algunos grupos que exportaban y la miel tenía que ir ahí, lo cual perjudicaba al productor, lógicamente. ¿Eso ha variado, se exporta directamente, hay alguna cooperativa que se pueda exportar? Las mieles argentinas están yendo a, yo diría, no más de ocho empresas argentinas, gente que se dedica a exportar. No es muy sencillo exportar miel desde el productor. Entonces, bueno, esto hace que por ahí tengamos un mercado donde tengamos que caer en estas siete, ocho, diez empresas. Y bueno, yo escuchaba esta semana hablando con algún exportador, con algún intermediario y los escuchaba hablar un poco de distintos lugares, obviamente, cada uno desde su empresa. Y yo los escuchaba hablar un poco en el mismo idioma. Entonces, digo, qué raro esto porque no debería ser así. Cada uno debe hacer su negocio. Y yo, casualidad, que están hablando prácticamente las mismas palabras, los mismos precios de la miel, hablar de los mismos números, hablar de los tipos de colores de miel, los precios de cada cosa. Entonces, bueno, evidentemente hay un, como que pareciera que por ahí en algún momento, no sé, o se juntan o hablan por teléfono o algo sucede, que la miel, lo que menos quiero pensar, que son los formadores de precios acá en Argentina. Ahora, lógicamente, si esa gente, que es la que exporta, no tiene en cuenta al productor, entonces esto va a terminar mal y en algún momento va a explotar. Bueno, acá lo... El productor se va a perjudicar. Sí, claro. Lo que yo estoy viendo es que, o sea, la crisis está, se está manifestando y acá lo que preocupa es el pequeño y mediano productor. ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo va a aguantar? Que son muchos. Que son muchos. Que eso ha crecido mucho estos últimos tres años, desde el auge donde la miel tuvo un auge muy bueno de valores importantes. Esos valores, hace dos años atrás, eran importantes de acuerdo a la inflación que teníamos. Hoy tenemos una inflación que es conocida por todos y, bueno, se nos cae permanentemente. Nosotros estamos perdiendo el 6, 7% mensual de lo que tenemos hoy bajo techo de nuestra propiedad, que son los tambores de miel. Que es un montón de... Es mucho dinero. Y, bueno, y no por ahí, como te decía anteriormente, las mieles oscuras, no las estamos pudiendo vender. Entonces, es como que la tenemos en nuestro galpón y estamos perdiendo dinero por tenerla ahí. ¿Hay alguna chance, porque seguramente ustedes lo pensaron más de una vez, ¿hay alguna chance de que, no te digo una cooperativa, pero que se reúnan algunas cooperativas y puedan, entonces, los productores exportar directamente? Eso siempre estuvo esa oportunidad, siempre estuvo esa oportunidad. Pero, bueno, estamos en una región realmente donde, económicamente, es muy fuerte. Por eso, por ahí, no llegamos a ponernos todos de acuerdo como para decir, che, vamos a exportar, que sería para mí lo mejor por conocer lo que es el sistema cooperativo. No hay otra herramienta de trabajo mejor que el sistema cooperativo. Defiendo muchísimo al sistema. Y, aparte, acá tenemos puertos para salir. Sí, sí, sí. Tenemos todo. Se podría hablar con el gobernador que le puede hablar con el número. Sí, también, bueno, eso es una cuestión que creo que hay que sentarse y, bueno, y empezar a trabajar. Por ahí, los que ya tenemos un par de años en la actividad, bueno, la verdad que yo estaba muy esperanzado cuando tenía, obviamente, mucho menos años y quería ver, primero, la Argentina diferente y después ver la apicultura, una apicultura pujante, una apicultura que la sigue siendo, pero nos falta la pata comercial hacia el mundo que la tendríamos que ver hechos los productores, como decís vos. Pero, bueno, ese tiempo, ese tiempo de parte del productor es como que nos cuesta muchísimo juntarnos, nos cuesta mucho tomar, reunirnos y que todos nos pongamos de acuerdo con un final que sería exportar nuestra propia producción. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, a vos. Esto es la situación de la apicultura. Las buenas intenciones de algunos gobernantes, tanto en la Nación como en la provincia, no alcanzan. Porque las buenas intenciones no cambian la realidad. Hay que actuar para cambiar la realidad. Entonces, es de esperar que desde el gobierno actúen en beneficio de eso. Que no le regalen nada. Que no le regalen nada, como me dijo alguna vez un productor, no quiero que me regalen nada, quiero que me pongan la mano solamente en un bolsillo. Pero el otro me lo dejen libre. Entonces, que bajen un poco la presión tributaria, que busquen la salida, que busquen mercados y que los consigan. Y la otra es que los productores se pongan de acuerdo. Pero por acá la verdad que cada uno piensa en sí mismo y así se llega más cerca. Hay que unirse para llegar más lejos y con mejor preparación y mejores resultados. Hay que unirse, como nos cuesta unirnos, como nos cuesta. Ojalá que se logre, porque la apicultura, como decía al principio, dejó de ser una alternativa para hacer una producción fundamental para muchísimos productores. Estamos hablando de un millón de colmenas en la provincia de Entre Ríos. Un millón de colmenas en la provincia de Entre Ríos. Es mucho, es mucho. Entonces, ha crecido de manera notable la apicultura. Ha crecido de manera notable. Bueno, hay que cuidarla. Hay que prestarle atención, cuidarla. Y los gobernantes también tendrían que hacerlo. Tienen la obligación de hacerlo. Además, el último corte. Un millón de colmenas en la provincia. Un millón de colmenas en la provincia. ¡Suscríbete al canal! 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 Nota de este programa Nos venimos nuevamente a Lima Estuvimos la semana pasada charlando sobre la jornada Pero esto es otro tema Y yo creo que es muy importante Porque es un trabajo que han hecho los chicos Lo hicieron el año pasado Pero este año Ha tenido Algunas cuestiones destacadas Algunas menciones destacadas El trabajo que hicieron Y el trabajo es nada menos que sobre Malvinas Un tema que nosotros Los argentinos tenemos que seguir abordando Tenemos que seguir tocando No podemos dejarlo de lado Entonces vinimos a hablar aquí a Lima Con los profesores Que están a cargo De los chicos Que hacen ese video Y que nos cuenten Cuál es la importancia Incluso qué es lo que piensan los chicos Qué pensaban antes, qué piensan ahora Después del trabajo, después de la investigación Después del contacto con el combatiente Etcétera Esta es la nota Bueno, el trabajo de Malvinas en realidad Se hace hace años Se trabaja dentro de nosotros Con Martín Tenemos una materia Una cátedra compartida Que es Opinión pública y medios Entonces entendemos que Malvinas Es por ahí Un ejemplo concreto De la manipulación de la opinión pública En otro contexto Con otra tecnología Años 80 Pero hubo un manejo Muy deliberado De lo que fue la opinión pública Entonces Ese tema siempre aparece En esa materia De un tiempo a esta parte Empezamos a invitar A excombatientes A veteranos de Malvinas A que vengan a charlar con los chicos Y a poder hacer debates Intercambios Charlas Etcétera ¿No? Eso Siempre tratamos de que se vea plasmado En algún producto O radiofónico O audiovisual ¿Por qué? Porque entendemos que El trabajo interdisciplinario O sea, con otras materias Siempre genera buenos resultados O genera interés A la hora de producir De los chicos Y el año pasado Decidimos hacer una serie De audiovisuales En realidad El año pasado Se dividió el curso En diferentes temáticas Uno de los grupos Agarra el tema O toma el tema Malvinas Y decide hacer Una serie de audiovisuales Pensando primero En sacar uno Bueno, finalmente Se decidió hacerlo Por capítulos Y terminaron sacando Cuatro capítulos Grabando cinco Y sacando cuatro ¿No? Que contaban Un poco La experiencia De los excombatientes Locales No solamente locales De Chajarí Sino abrimos El abanico A el departamento Entonces hay excombatientes De federación De colonia alemana De la ciudad de Chajarí Algunos que no son De la ciudad de Chajarí Pero viven En la ciudad de Chajarí Y la idea era contar Las diferentes partes Que tuvo la guerra Desde la experiencia De ellos Desde que te enteraste Que tenías que ir a la guerra Que eras soldado Que eras militar de carrera Hasta que tuviste que volver Y enfrentarte A la posguerra Con todas las consecuencias Que la posguerra tuvo ¿No? Bueno, chicos Los chicos encaran Una serie de entrevistas Y empiezan a Hacer los cortes Digamos Para Tratar de separar Los temas Y Con el tiempo Se exponen Como siempre se hace En la escuela ¿No? Dentro del marco De las jornadas De comunicación Insisto Esto fue el año pasado 2021 Este año En el mismo trabajo Pero no sobre Malvinas Sino en el mismo trabajo Interdisciplinario Del último trimestre Cuando empiezan a trabajar Sobre los diferentes temas Que eligieron Aparece la posibilidad De competir en un concurso Que nada tiene que ver Con esto Que se llama El concurso de Mosaico Que es un concurso A nivel provincial Que Martín les va a contar Un poco más en detalle Ahora De qué se trata Dentro de ese concurso A nosotros nos toca Un tutor Faustino Que de alguna manera Nos iba a guiar Cómo teníamos que hacer El audiovisual Pero ya no de Malvinas Estoy hablando de otra cosa Estamos hablando de ESI En realidad Para poder participar ¿No? Cuando empezamos a hablar Con Faustino Sobre las producciones De la escuela Nosotros decimos Mirá Hay un canal de YouTube De la escuela Si querés Acercate Miralo Y ahí más o menos Vas a ver Lo que hacemos Porque él nos preguntaba ¿Hace cuánto Que trabaja en canal audiovisuales? En realidad Hace muchos años Que se trabaja acá Con audiovisuales Cuando Faustino Ve los audiovisuales De la escuela De Malvinas Dice Pero esto está Para presentar En concursos ¿Sí? Estaría bueno que Vean la posibilidad De presentarse En el Festival Internacional De Cine de Entre Ríos No hay una categoría De escuelas ¿Sí? Y nos dice primero El Festival de Huácaras Santa Ana de Huácaras Provincia de Corrientes Bueno Lo tomamos Como algo secundario Insiste Nos presentamos En Huácaras Nos presentamos En Físer Hubo que hacer Algunas modificaciones Porque en Físer Pedían que sea Un unitario Y esto estaba Serializado Y Y ahí se visibilizó Un poquito más Esto de Malvinas Digamos Pero el trabajo Insisto Son estudiantes Del año pasado Este año Perdón Este año Se trabajó Malvinas nuevamente ¿Sí? Pero ya no Con audiovisuales Los chicos No habían nacido Cuando Malvinas No sabían nada De Malvinas ¿Cómo Hacen ustedes Para interesarlos En el tema? Primero Segundo ¿Qué piensan ellos? Porque ellos Se empiezan A A A formar Una manera De pensar No solamente Por lo que le puede decir El profesor Sino por lo que van leyendo Muchas de las cosas Que van leyendo Tienen que ver Con Lo que se publica En una guerra No solamente En este país En todos los países Cada país La La producción Periodística Este Va a favor De De su país Y muchas De las cosas Que se cuentan No son ciertas Que se dicen No son ciertas Esto sucede Desde tiempos Inmemoriales Y ellos Tienen que Trabajar Con eso Y tienen que Decir esto No era así Y después Comparar Con la realidad Bueno Contanos ¿Cómo Piensan Los chicos? ¿Qué Se asombran? ¿No se asombran? ¿Cómo Discuten? No, bueno Como venía diciendo Marcelo Que esto es Un trabajo Interdisciplinario En donde empezamos A trabajar Desde el principio De año Y sobre todo Tomamos El 2 de abril Como fecha De partida Para poder empezar A trabajar Malvinas Empezamos a trabajar Primero con lo que saben Con lo que sienten Con esos saberes previos Que pueden llegar a traer Si no hay un conocimiento Si se tiene una idea De una guerra ¿No? Pero muy por arriba Después empezamos a tratar De que ese tema Se trabaje en la casa Que le pregunten A sus padres A su abuelo De acuerdo a las edades No generacionales Y poco a poco Se van acercando Al tema Después bueno Traerlo de los medios Esto ¿No? Que por ahí Lo vimos muchos nosotros Que era el Estamos ganando Vamos ganando Entonces se entra a ver Y el golpe El golpe fuerte Digamos O el plato fuerte Es por ahí Que vengan Los excombatientes Y le cuenten Esa historia Desde sus propios protagonistas Digamos Y ahí es donde Un poco Es como que hay un clip En los chicos En donde De golpe Te está contando un tipo Que estuvo en frente de batalla Que se fue a los 18 años Un hombre Se fue a los 18 años Combatió Volvió Y bueno Y eso ahí es donde Por ahí le agarran Mucho el gusto De esto De la historia viva Que nos están contando Los excombatientes Entonces Ahí Se nota Por ahí Un compromiso más De los estudiantes Al conocerlo Por sus propios protagonistas Lógicamente Que eso hace Que cambien Su manera de pensar Respecto a lo que Pueden haber leído De aquella época Porque el excombatiente Le está contando Lo que vivió Y lo que vio Y lo que sufrió Y lo que pasó Y lo que esperaba Y cuáles eran Sus expectativas Y cuáles fueron Los resultados Con todo este material Tienen que trabajar Para hacer Para hacer Esos Esos proyectos Que presentan Pero fundamentalmente Que queda en la mente Del chico Porque yo creo Que eso es De primordial importancia Porque lo va a llevar Toda su vida Sí Lo que nosotros Hacemos hincapié Es en lo siguiente Cuántas veces Vos podés Esta es la pregunta Disparadora Cuántas veces Vos podés Charlar con un protagonista De la historia Siempre le ponemos Este ejemplo ¿Qué pasaría Si vos pudieses Hablar con San Martín Con Belgrano? Bueno Vos podés hablar Con un soldado Que estuvo en Malvinas Que te va a contar Su verdad Después vos tendrás Tu opinión O formarás tu opinión En base a lo que Él te dice O lo que ellos te dicen Lo que podés investigar Lo que ves En los medios de comunicación Etcétera, etcétera Entonces eso Les hace el click Nosotros siempre decimos Dentro de 10, 15, 20 años A lo mejor Los chicos que estén Ya no van a poder ¿Sí? Charlar con El que estuvo En el lugar En el teatro Operaciones Como dicen los descombatientes Entonces Creo que eso Les hace un click Después Lo que queda en la cabeza De cada uno Yo no lo sé Sí Sé que algo les queda ¿No? Que eso es importante Porque como decía Martín La mayoría Y como decías vos La mayoría viene De una época Donde no tenían registro De Malvinas Puedo llegar a saber algo Por mi papá O por mi abuelo Pero no es un tema Que esté instalado Y lo que sí ven Es que hay un proceso O hubo un proceso Yo creo que hay todavía Concreto de desmalvinización ¿No? Que eso sí es consciente Eso es algo planificado Es sacar a Malvinas De la opinión pública ¿No? Y eso tiene que ver con Bueno Poderes Este Más allá de la nación Digamos Muchas veces Con colaboración Desde acá también Para que el tema Malvinas No esté ¿No? Entonces En ese sentido Aprenden a ver Y a tratar de analizar La importancia Que tiene ese territorio Que hoy está usurpado La importancia estratégica Y a lo mejor Desde ahí Entender un poquito El funcionamiento De las políticas internacionales ¿No? Entonces en ese sentido Yo lo veo muy positivo El proceso es largo Porque hay que Primero Ponerse a leer A investigar A chequear Los materiales históricos Este Diarios Entrevistas Hoy afortunadamente Con internet Tenemos mucho material A disposición Mucho archivo ¿No? Tratar de cotejarlo Con lo que dicen Los excombatientes Tratar también De cotejarlo Con lo que se decía Del otro lado ¿Qué pasaba con los ingleses? ¿Qué decían? ¿Cuál era la Cuál era la noticia Que surgían? Y este año El extra De que estuvo Mark Thomas Con quien pudieron charlar Hacer una entrevista En video Un trabajo interdisciplinario Con la cátedra de inglés Digamos Donde los chicos Desarrollaron La entrevista Una chica lo entrevistó En inglés lógicamente Porque Mark Thomas No hablaba castellano Y hoy está En el proceso Subtitulado Para que toda la escuela Pueda trabajar Con ese material también Hay todo un proceso ¿No? Que primero es de investigación Después es de grabación Primero el guionado La grabación Y la compaginación De todo eso Para después Bueno Tener la chance De proyectarlo De mostrarlo De socializarlo Ustedes han presentado Estos trabajos De los chicos Con muy buenos resultados Porque si los están Presentando En los lugares Que ustedes nos indican Quiere decir Que fueron Ya son destacados ¿Qué dicen los chicos De eso? Bueno Sí Los chicos saben Que año a año La posibilidad De llegar a sexto Y poder trabajar En la producción De audiovisuales Es un incentivo Digamos Si bien Por ahí No 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 tenemos El aula pierde Por ahí Su estructura Tradicional Y se rompe Porque Producir De estar haciendo Digamos Implica Estar de otra forma Y sí A los chicos Les gusta participar Tienen La posibilidad De decir Bueno Podemos ganar Podemos estar Ya Años anteriores Uno de los audiovisuales Sacó el primer premio En el concurso Decide creer O sea Que Mientras nos enteramos Y mientras tengamos Las producciones Y el tiempo necesario Porque el tiempo escolar Es su tiempo Y por ahí No nos dan La idea Es participar En concurso Para que Bueno Es como un incentivo Para los chicos No solo tenemos La nota De la evaluación Sino Somos premiados Entonces Esa posibilidad Siempre está abierta Y es lo que más le gusta Y obvio Que Lo marca más Decir Bueno Ganamos Un concurso Participamos En un concurso Hay como Un incentivo extra Como decíamos Malvinas Es un tema Para nosotros Muy importante Debe ser muy importante Debe seguir siendo Muy importante No lo podemos dejar de lado Nos Pone muy contentos Que aquí En el Instituto María Auxiliadora Se aborde ese tema De la manera Que nos contaban Los profesores Y que los chicos Hayan hecho El trabajo Que fue Distinguido Realmente Al participar Al ser elegido Para participar De estos Encuentros Tan Tan importantes Tan valiosos Pero por otra parte Queda el material Y queda Youtube De El El canal De Youtube Del Instituto María Auxiliadora Donde todos Podemos verlo Todos Claro Hay que tener ganas No me diga Que no tiene tiempo Tiempo siempre Nos podemos hacer Si nos interesan Los temas Malvina Debe interesarnos A todos Debe preocuparnos A todos Estimo que debe ser así Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más La semana que viene Volvemos Cuídense mucho Y que tú ves 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 ¡Gracias!